hola amigos soy eduardo cano bienvenidos a mi canal hoy haremos un viaje a otra de mis pinturas más queridas se trata de el almendro en flor de vincent vancojo hay algo que es común y a la vez extraordinario la floración de los árboles quizás tengas cerca alguno en donde vives o pases con frecuencia por uno que te detiene una vez al año o guardes una fotografía o una pintura con el especial colorido sea de un guayacán una acacia un cerezo o cualquier otro hay algo especial una suerte de conexión con la naturaleza aunque en verdad cuando fue la última vez que te quedaste acariciando con la mirada un árbol en flor de japón conocemos el hanami una tradición centenaria en la que se contemplan las flores y el árbol de los cerezos y los japoneses van a sus parques para admirar el sakura como llaman a este bello árbol y gracias al arte japonés germinó en vincent van gogh una mirada nueva curiosamente van gogh nació en 1853 el mismo año en el que el comodoro matthew perry obligó a los japoneses a abrirse al mundo japón llevaba más de dos siglos en un aislamiento en el que se cultivaron sus tradiciones más conocidas en occidente y que son la imagen típica del japón ancestral sólo basta con mencionar algunos nombres para traerlos a la imaginación samuráis sumo queishas ceremonia del té hanami y el ukiyo e ukiyo e significa pinturas del mundo flotante representa la vida cotidiana del japón con una aproximación que no se experimentaba en europa colores planos líneas de contorno asimetría y diagonales horizontes elevados objetos cortados en primer plano el acercamiento a la naturaleza y en general una visión con una poética distinta buscando el ritual entre el artista y la naturaleza encontrando los ritmos del universo en el dibujo van gogh se dio cuenta de que si se tomaban en serio el arte del japón no estaban ante una curiosidad pasajera sino que era la fuente que necesitaban los artistas así lo escribió el arte japonés es algo así como los primitivos como los griegos como nuestros antiguos holandeses rembrandt potter holz van der mierd o stade cristal esto no se acaba porque no se trataba solamente de una nueva manera de representar sino también de relacionarse espiritualmente con el mundo y vincent que había intentado ser pastor marchante un obrero no se conformaba con dejar cuadros solamente lindos sino que estos tuvieran un efecto en el alma de quien mira que contemplando cualquier escena o fenómeno estuviera detenido ante una fracción maravillosa del cosmos si estudiamos el arte japonés vemos a un hombre indudablemente sabio filósofo e inteligente que se dedica a que a estudiar la distancia de la tierra a la luna no a estudiar la política de bismarck no estudia una sola prisna de hierba pero esa prisna de hierba les lleva a dibujar todas las plantas después las estaciones los grandes aspectos de los paisajes y por último los animales y también la figura humana así transcurre su vida y la vida es demasiado corta para hacerlo todo por sugerencia de teo van gok se estableció en parís hacia el año 1886 en ese entonces en europa ya estaba en boga el japonismo que era toda la moda de los productos y saberes japoneses que llegaron en masa por las exposiciones universales de londres y parís principalmente y por los comerciantes holandeses van gok ya conocía los grabados orientales pues trabajó inicialmente en una galería pero en francia la influencia dejó de ser un mercado para él y se convirtió primero en una escuela y luego en una adopción artística realizó varias pinturas que en principio hacen referencia directa y reverencia claramente a artistas como hiroshige o hokusai de quienes aprendió una nueva manera de asumir la imagen por ello copió estampas como un aprendiz y las interpretó como un compañero invisible sin embargo parís era asfixiante y de cierta manera predecible tal como harían otros pintores de su generación van gogh dejó la ciudad y se fue al sur francés llegó a arles sin haber estado antes en la región teniendo más un ensueño como lo muestra este fragmento de una carta como prometí escribirte quiero empezar diciéndote que el país el midi me resulta tan bello como japón por su pureza en la atmósfera y los alegres efectos de color las aguas forman manchas de un bello esmeralda y de un rico azul en los paisajes como lo podemos ver en los crespones puestas de sol de un color anaranjado pálido que hacen que las tierras parezcan azules espléndidos soles amarillos pero todavía no he visto el país en todo su esplendor veraniego si los japoneses no progresan en su país es debido indudablemente a que su arte se continúa en francia cabe señalar que cuando van gogh menciona el midi se refiere a la tierra del sur francés y los crespones son los grabados ukiyoé él nunca les va a decir de esa manera sino que es una relación que le hace más por el tipo de papel en arles llegó la explosión artística en jornadas largas e incansables el pintor vio el paisaje no como una vocación sino como su propio japón como si nos recordara que los lugares no están solamente constituidos por mapas y geografía sino que son estados del alma lo vivió vincent y quizás de haber viajado a japón se hubiera decepcionado porque las imágenes ukiyoé transmiten una dichosa ligereza como él mismo lo sugiere porque el japón de van gogh existía solamente en su corazón fue durante su estancia en arles que pintó árboles en primavera como si él estableciera su propio ritual en flor un hanami personal así lo escribió no es casi una nueva religión la que nos enseñan estos japoneses que son tan simples y viven en la naturaleza como si ellos mismos fueran flores no es posible estudiar el arte japonés me parece sin volverse más feliz y alegre y nos hace retornar a la naturaleza a pesar de nuestra educación y nuestro trabajo en un mundo de convenciones tal era el interés y la adopción de van gogh por la estética y la espiritualidad japonesa que se pintó a sí mismo con rasgos orientales como si su mismo cuerpo estuviera adoptando otra fisonomía tengo un retrato mío completamente ceniciento el color cenizo que resulta de la mezcla de verones con lámina anaranjada sobre fondo verones pálido todo ello unido a una ropa de color castaño rojizo pero exagerado también yo mi personalidad había buscado más bien el carácter de un simple bolso el adorador del buda eterno van goh pretendió conformar una comunidad invitó artistas entre ellos gogan el más conocido pero todo quedó en proyectos desafortunadamente la noche del 23 de diciembre de 1888 según se sabe luego de una discusión con paul gogan ocurrió el incidente con la oreja el desequilibrio mental y vincent fue internado en saint remy pero en el sanatorio se le permitió pintar y allí fue profundamente más un artista desde ahí y en esta etapa final de su vida pintó almendro en flor fue un regalo para su sobrino y ahijado que recién había nacido y como no pensar en el sakura en los cerezos en flor como no imaginar a vincent sonriendo optimista vislumbrando una luz en su sobrino que tendría no gratuitamente su mismo nombre vincent acabo de pintar un almendro en flor para ti espero que te guste es un árbol que está en flor en el jardín de la casa donde estoy hospedado me recordó a la esperanza y la renovación quise pintarlo para ti para que puedas tener un poco de primavera en tu casa es un cuadro muy simple pero espero que te traiga alegría esta es una pintura que irradia vida inmensidad de esperanza no tiene como otras composiciones suyas o de otros artistas un asomo de la muerte con hojas marchitas por el contrario es la muestra del esplendor de la naturaleza y de la pintura de vincent aquí ya no necesita copiar de los grabados él ha adquirido su visión propia sin negar la influencia japonesa domina las pinceladas pastosas curvas los contornos coloridos ha aprendido de los grabados japoneses la composición simple la línea fluida inspirada se volvió una filosofía una manera de darle espiritualidad a sus obras hay un concepto japonés wabi sabi que suele ser intraducible pero que se puede entender como la celebración de la belleza en la imperfección en la simplicidad tal como lo percibimos en esta pintura almendro en flor irradia una mezcla de esperanza y melancolía no vemos a un hombre en estabilidad mental sino profundamente equilibrado y es que sabemos que para ser más popular y mítica la persona de van gogh se lo ha vendido como un loco pero a él también se lo puede describir con adjetivos positivos era un hombre bondadoso se preocupaba por los demás tenía una sincera vocación era amable y diligente y en especial era tierno la pintura de las cartas de van gogh transmiten una ternura pocas veces encontrada en los artistas como en esta obra de los almendros la delicadeza de las flores se fusiona con la pasión aquí parecemos levitar estar entre el árbol y el cielo gracias a la perspectiva flotante que adoptó el ukiyo en donde sin necesidad de sombras volamos entre las ramas del árbol de ese modo vince nos da su ternura nos brinda serenidad como si a pesar de estar solitario le estuviese dejando un abrazo al mundo entero a manera de epílogo les dejo más elecciones de cartas de van gogh en donde menciona su interés por el japón lo pueden ver completo en mi canal de patreon recuerda que puedes apoyar este canal también en patreon cuéntame cómo les pareció este impresionante cuadro espero que en antojados de buscar más obras de van gogh muchas gracias recuerden que pueden apoyarme de varias formas siguiendo el enlace en la descripción del vídeo y de nuevo suscríbanse un abrazo chao